la niebla se puso sobre sanmiguel no se ve ni tres metros super niebla de cand plecati, tot s-a pus m-am vazut si era pe colo era soara sus no se ve ni a Mijail se vea que no se ve ni un ma vad asi eu no se ve nada pe ce se vezi pe timpul la luna ai perdia iu ma doci iu ma doci